Música Buenas tardes, hoy nos encontramos acá, el Frente de Unidades de los Estatales que en unidad estamos exigiendo la reapertura o la apertura de paritarias allá porque a esta altura del año el gobierno aún no nos ha convocado a paritarias cuando tenemos todos los estatales y los salarios atrasados cuando ya sabemos que no vamos a cobrar con aumento este mes porque la cláusula gatillo llegó hasta el mes pasado y el gobierno aún no nos ha convocado a paritarias. Bueno, las escuelas el día de hoy no empezaron con normalidad porque tenemos a lo largo y a lo ancho de toda la provincia las escuelas en lamentables condiciones. Tenemos escuelas que no tienen gas porque se los han cortado por falta de pago. Tenemos escuelas donde no tienen portones, donde no tienen sillas, donde no tienen mesas, donde las cocinas están rotas, donde faltan los elementos para el comedor. Hay un sinnúmero de irregularidades en las escuelas porque las condiciones edilicias son desastrosas. Bueno, y a partir de hoy se instala una carpa exigiendo la reapertura de paritaria. La carpa se instala acá en la legislatura, así que invitamos a toda la comunidad, a todo el pueblo de Mendoza a que se sume a nuestra lucha y pase y nos visite para interiorizarse de nuestros reclamos, que son también los dedos. Es bueno destacar que las comunidades se han sumado a estos reclamos porque son sus hijos, son nuestros niños los que van a las escuelas y son nuestros niños los que están en esas condiciones. Por lo tanto, a la comunidad en general, a la comunidad de Mendoza, les pedimos que nos acompañen, porque no solo es el reclamo de los docentes, sino es el reclamo de la justicia, de la salud, de todos los trabajadores que sostenemos el Estado y que funciona gracias al esfuerzo cotidiano. Pero ¿saben qué más, compañeros y compañeras? ¿Por qué no lo merecimos? Porque además, cuando hubo que resistir en esta provincia, cuando hubo que salir a la calle contra el código contravencional, contra el ítem aula, para defender la 7722, para pedir apertura de paritaria, fuimos nosotros y nosotras los que pusimos el cuerpo al pellejo y nos arriesgamos, somos los que tenemos los imputados y las imputadas, los perseguidos y las perseguidas por este gobierno.